Nueva cuenta con Sabra Copia La cuña que yo bailo es el ritmo de Colombia Esos versos que yo canto son el canto de mi cumbia Nació este ritmo en el litoral, costa norte de mi Colombia Y es un ritmo universal, es el canto de mi cumbia Y ese movimiento de cadera Baila mi cumbia colombiana, que yo te canto con el alma Baila mi cumbia colombiana, que yo te canto con el alma La cuña que yo bailo es el ritmo de Colombia Esos versos que yo canto son el canto de mi cumbia Nació este ritmo en el litoral, costa norte de mi Colombia Y es un ritmo universal, es el canto de mi cumbia Baila mi cumbia colombiana, que yo te canto con el alma Baila mi cumbia colombiana, que yo te canto con el alma Y ahora viéndolo bueno, un aguacero de notas Y suéltate characo, y tus teclas mágicas Baila mi cumbia colombiana, que yo te canto con el alma Música